¿Qué es la Misericordia de la Misericordia? ¿Qué es la Misericordia de la Misericordia de la Misericordia? ¿Cuáles son los planes de Dios? Dios, aunque nosotros conocemos por revelación que es Padre, que es Hijo y que Dios es Espíritu Santo, que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, porque los tres son Dios, no son tres dioses, sino que es solo un solo Dios. Sin embargo, cuando Dios actúa fuera de sí, siempre, siempre las acciones están hechas por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Y las tres acciones fuera de Dios son la creación, la redención y la santificación de la salva. La creación fue el plan original de Dios y Dios ya sabía, ya sabía lo que iba a ocurrir y, sin embargo, se dio cuenta que el beneficio de crear era muchísimo mayor que las dificultades y los obstáculos y las cosas negativas que iban a surgir de él. ¿Cuál fue el problema de la creación? La creación por parte de Dios fue perfecta, pero Él hizo dos criaturas con libertad, los ángeles y los hombres. Los ángeles tuvieron una prueba y a esa prueba unos ángeles fueron fieles y son los ángeles que acompañan a Dios en el cielo y otros que se rebelaron contra Él y Dios en ese momento tuvo que crear el infierno, que no estaba creado, para poder tener un sitio al cual enviar aquellos ángeles que se habían rebelado contra la voluntad de Dios. Nosotros los hombres fuimos creados por Dios, nuestros primeros padres, y también ellos sufrieron una prueba. Y esa prueba, que causó el pecado original, dañó a toda la existencia de todos los seres humanos que venimos después. Y esto es lo que nosotros vamos a considerar, porque la reacción de Dios ante el pecado no fue destruir al hombre y crear otro, sino prometerle un Redentor. Señor, yo voy a arreglar lo que habéis estropeado con el pecado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer mandándoos un Redentor. Y ahí es donde ya entra el misterio de la Inmaculada Concepción, porque ese va a ser el modo en que Dios va a arreglar el pecado. Y yo dándole vuelta estos días, diciendo, bueno, ¿sabes qué puedo decir? Porque a veces llega un momento en que uno dice, parece que lo hemos dicho todo. Por eso, nunca se dice todo. Y segundo, además, que los misterios de Dios y la doctrina de la Iglesia, lo que hay que hacer es irla repitiendo, pero quizás poniéndolo de modos nuevos para que, siendo lo mismo en sustancia, sea diferente en forma y nos ayude a verlo desde diferentes enfoques. Después de darle muchas vueltas, he pensado que el pecado original es algo a lo que le vamos a dar vueltas porque es la causa de que Dios haya querido encarnarse y hacerse uno como nosotros. Y el modo en que pensó mejor de hacerlo es encarnándose en las purísimas entrañas de María Santísima. Y por eso ella, al ser elegida, tuvo el Señor que concebirla y darle las gracias de hacerla concebida sin pecado original. Y, por lo tanto, os voy a decir más o menos cuál va a ser el formato de todos estos días. Dándole vueltas, me pareció que sería interesante considerar cada uno de los siete pecados capitales. Como raíces, como fuentes de otros pecados que todos nosotros, de un modo u otro, experimentamos en nuestra vida porque somos pecadores. Y, por lo tanto, al darle vuelta a los siete pecados capitales, me encontré una obra muy interesante de un arzobispo norteamericano que relaciona cada uno de esos pecados con las siete palabras del Señor en la cruz. Y me pareció fundamental porque, efectivamente, la respuesta de Dios al pecado original es como me habéis desobedecido por amor a vosotros mismos, yo os voy a dar la última forma de amor que es entregarme a vosotros mismos, total y absolutamente, hasta que llegue a ese sacrificio que, como dice el Catecismo con tanta certeza, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Y por qué la señal del cristiano es la Santa Cruz? Porque en ella murió Jesucristo, por amor a nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados. Y, por lo tanto, es ahí donde está la respuesta de Dios al pecado. Y, por lo tanto, cada pecado está relacionado con esas palabras de Cristo. Pero me pareció que si es una novena a la Inmaculada, no solo tenemos que relacionar el pecado con Cristo, sino que también María tiene un rol, tiene una participación fundamental en la redención con Jesucristo. Porque Cristo nos redime y nos salva y ella acompaña muy de cerca a su Hijo Jesucristo. Esta mañana, leyendo las oraciones de ayer, que estamos en este tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, decía uno de los escritos de San José María, citando a Pablo VI, decía lo siguiente. La Virgen es modelo en la Iglesia Católica que la Iglesia Católica ha proclamado siempre. Y esta devoción, teniéndola a ella como modelo de nuestra vida, lejos de distraer los ánimos del fiel seguimiento de Cristo, hace este más fácil. La Virgen lo que hace es llevarnos de la mano a Jesucristo y Jesucristo es el que nos introduce en esa familiaridad con Dios. Y aquí quizás está reflejado de un modo muy bonito. Veis como la Virgen tiene cogida de la mano a su Hijo Jesucristo y encima de él está el Espíritu Santo y más allá al fondo el Padre. Ese es nuestro itinerario para meternos en esa vida íntima de Dios que es lo que Dios quiere. Y por lo tanto, así es como se lleva a cabo no solo la redención, sino el aplicar esa medicina que es de la salvación que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros por medio de la gracia del Espíritu Santo, que es lo que llamamos santificación. Bueno, pues una vez que tenemos esta idea y este formato, lo único que querría es, primero, sacudiros del polvo que todos llevamos y que todos necesitamos sacudir porque al andar siempre levantamos polvo. El Santo Padre, Papa Francisco, recientemente en una de esas homilías de Santa Marta, ha comentado algo que me parece importante como punto de referencia hoy y ya seguiremos los demás días con ese formato de pecado, capital, palabra de Jesucristo en la cruz y ejemplo de María Santísima. El Papa comentaba que el peligro en la Iglesia, de un modo particularísimo, es la tibieza. Y citando aquellas palabras del Apocalipsis a la Iglesia, de la Odisea, donde se habla del peligro de que, como dice, no eres ni frío ni caliente, y como no eres ni frío ni caliente, estoy como para vomitarte de mi boca. Dice el Santo Padre, hay personas que se engañan con una tranquilidad que es muy peligrosa. Cuando en el alma de una Iglesia, de una familia, de una comunidad, de una persona, todo está siempre tranquilo, ahí no está Dios. Son palabras muy fuertes. Porque a veces nosotros, me parece que en la religión vamos buscando esa tranquilidad, y el Papa dice no. Y continúa diciendo, los tibios no pueden pensar que no necesitan nada, que no hacen daño a nadie. El Señor los define desgraciados, dignos de lástima, pobres ciegos. Pero lo hace por amor, para que descubran otra riqueza, la que Él, la que sólo Él puede dar. No la riqueza del alma que tú crees tener porque eres bueno, porque todo lo haces bien y tan tranquilo. Hay otra riqueza, la que viene de Dios, que siempre trae una cruz, siempre trae tempestad, siempre trae alguna inquietud en el alma. Por lo tanto, cuando tú sientas esas cosas, no te asustes. Piensa que esa es la vida del cristiano. Estamos en la barca, y en la barca hay tormentas, aunque haya momentos de tranquilidad. No va a haber siempre tormenta y siempre galerna. Pero va a haber momentos de dificultad. Y no nos podemos sorprender. Eso es lo propio de nuestra vida. Y por eso quería, y ya para acabar, que nos demos cuenta que los cristianos, que no se dan cuenta, tienen un gran peligro. Cuento una pequeña historia y con eso acabamos. Cuenta el Papa esa historia del rey que le dijeron un señor que venía de sitios lejanos, que tenía un traje maravilloso y especial porque era invisible. Y el rey creyó aquellas palabras de ese hombre y se quitó toda su ropa, su túnica y su capa, y se puso ese vestido invisible. Y todos los vasallos de su reino iban diciendo, ¡Oh, qué elegante está el rey! ¡Oh, qué maravilla este rey! ¡Qué maravilla! ¡Qué traje tan bonito! Y él, todo orgulloso, montado en su caballo, hasta se encontró con la inocencia de un niño que dijo, ¡Qué vergüenza! ¡El rey va en paños menores encima de su caballo! Y entonces todo el mundo se dio cuenta que esa era la verdad. Y todos estaban intentando ocultarlo por dar una apariencia de bondad y de estar de acuerdo con su rey. No, la verdad es que nosotros vamos desnudos y hemos de acudir al Señor. La oración de San Andrés a la cruz, sabéis que fue crucificado en una cruz en forma de aspa, es así y esta puede ser el final de nuestra homilía hoy. ¡Oh, cruz buena, que fuiste embellecida por los miembros del Señor, tantas veces deseada, solicitamente querida, buscada sin descanso y con ardiente deseo preparada, recíbeme de entre los hombres y llévame junto a mi Maestro, para que por ti me reciba aquel que me redimió por ti muriendo. Amén. Le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude a acercarnos a esa cruz que es la única medicina real y profunda que nos cura de esa enfermedad terrible que es el pecado, consecuencia del pecado original. Que así sea y ahora nos levantamos para la oración de los fieles. Gracias.